Muy buenos días. Un saludo respetuoso y solidario a la representación de la sociedad civil que nos acompaña en el desarrollo de esta audiencia. Quiero, en primer lugar, hacer un reconocimiento al ilustre Estado de Colombia por permitirnos el desarrollo de este periodo 167 de sesiones. Nuestro agradecimiento porque esto nos permite un acercamiento más directo con los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países y de cómo vamos desarrollando estas actividades. La audiencia del día de hoy para el Estado de Nicaragua ha sido solicitada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura. Ahora, lamentamos profundamente que el ilustre Estado de Nicaragua no esté presente en el día de hoy porque su ausencia no facilita a la Comisión el diálogo que nosotros queremos abrir, establecer con las partes que presentan ante la Comisión su posición, información respecto de los derechos humanos. En esta oportunidad, muy particularmente sobre la violación de los derechos de las personas privadas de libertad. Y reiteramos, como lo hemos hecho siempre, nuestra disposición permanente al Estado de Nicaragua para establecer este vínculo de comunicación. Nos presenciamos esta audiencia en el día de hoy a la Comisionada Antonia Urrejola, relatora para los derechos indígenas, pero también es la relatora de Nicaragua, por particularmente el poder o el trabajo que tenemos como responsables de un país. Yo fui relatora de país de Nicaragua al inicio de mi mandato, pero con la nueva reestructuración, la nueva composición de la Comisión, hicimos una redistribución de este compromiso. El licenciado, el comisionado Joel Hernández, como relator de los derechos de las personas privadas de libertad. Y la comisionada Flavia, que no puedo decir su apellido porque todavía no me lo puedo aprender, biobesan, muy bonito por cierto, también pues integrante de la comisión, responsable de la relatoría de los derechos de las personas LGTBI, y también tienes otra por ahí que no recuerdo, unidad de los adultos mayores. Entonces, como no está el Estado presente en esta audiencia, vamos a darle de inmediato la palabra a la representación de la sociedad civil, dándole un margen de un tiempo un poquito más de lo correspondiente, aprovechando, no, no, la palabra aprovechar no es la correcta, en vista pues de no tener la posición del Estado. Le damos inmediatamente la palabra. Muy buenos días, honorable comisión. Bueno, nosotros, como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, igual que usted, lamentamos profundamente la ausencia del Estado de Nicaragua aquí, que además deja en evidencia el doble estándar que maneja en sus relaciones internacionales. Porque mientras, por un lado, trata de utilizar la figura del secretario general de la OEA, que está simulando la celebración de un memorándum de entendimiento, por otro, el cual se mantiene en secreto, por otro lado, subestima el valor y la importancia que tiene el máximo órgano jurídico de la OEA, como es esta honorable comisión. Y aprovechamos para pedir públicamente, delante de todo, nuestro más disculpas, nuestra vergüenza ajena, frente al atropello de que fue víctima por parte del gobierno de Nicaragua, la comisionada Esmeralda, que todos esperamos en nuestro país. Honorable comisión, nos acompañan en esta mesa la doctora Jael Quiroga, miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial contra la Tortura, que comparte con nosotros esta audiencia, y la licenciada Wendy Flores, miembro del equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. En Nicaragua, la concentración de poder en manos del presidente de la República y su esposa vicepresidenta, la vicepresidenta, ha afectado directamente los derechos de los nicaragüenses y específicamente de los privados y privadas de libertad, a causa de la centralización de las instituciones de las que no están exentos ni el sistema penitencial, la administración de los centros de detención, ni las autoridades policiales que se han convertido en centros de detención provisional. El bajo presupuesto, el hacinamiento e incremento de la población penitenciaria, el incumplimiento reiterado de las órdenes de libertad, de los privados de libertad por parte de las órdenes judiciales, la falta de acceso a los defensores de derechos humanos y sus organizaciones, igual que a los jueces ejecutores en la tramitación de los recursos de avias corpus, a los abogados defensores y todos los abusos cometidos por los funcionarios penitenciarios que no son investigados ni sancionados, evidencian el grave deterioro de los derechos humanos de este grupo poblacional sin que los mecanismos y recursos legales existentes hayan sido efectivos ni las recomendaciones tampoco de los órganos penitenciarios, de los órganos pertinentes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Coincidentemente, una publicación del domingo, del diario más importante de nuestro país, refleja precisamente esto, todo lo que vamos a decir de manera urgente, el drama de la población penitenciaria en Nicaragua. ¿Cuál es la vida de la gente que sale de la cárcel, que logra salir después de haber estado en ella? Porque los sistemas de reinserción penal que establecen en la ley no se cumplen. Hay además otra situación. Las reformas penales nicaragüenses cada vez más represivas causan el incremento constante de la población penal. Basta que comparar dos cifras. En 2015 había una población penal de 11.825 personas. En 2017, esta cifra llegó a 16.855. La información sobre la capacidad de albergue de que disponíamos cuando el CENIC realizaba visitas, cuando no se nos había impedido entrar, era oficialmente, únicamente, de 5.446 plazas. Y ahí entonces había 11.825. Hoy, la situación de hacinamiento con el aumento de privados de libertad es peor. Las remodelaciones que han hecho y ampliaciones realizadas solo han creado 900 nuevas plazas. Según informó recientemente el Estado de esta ilustre comisión, en el marco de la tramitación de una medida cautelar solicitada a favor del señor Santo Sebastián Flores Castillo. Asimismo, la falta de acceso al sistema penitenciario y la Policía Nacional ha sido uno de los principales obstáculos impuestos al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos para realizar la tarea de verificación de esta y otras denuncias dentro de dichos establecimientos. Y esto ya lleva ocho años. A pesar de ello, seguimos denunciando, junto con los familiares, la falta de investigación a los abusos alegados y la falta de respuesta a nuestras solicitudes. En siete años, hemos recibido un total de 547 denuncias en contra de los centros penitenciarios y en los últimos tres años recibimos 1.850 en contra de la Policía Nacional. Otro de los graves problemas y gravísimos es el incumplimiento de las órdenes de libertad emitidos por los jueces y tribunales en abierta biotación a la disposición constitucional que establece que los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento. Un ejemplo gráfico de esta situación es una resolución emitida en el marco de la tramitación de un recurso por detención ilegal en el cual el Tribunal de Apelaciones cita el informe del juez ejecutor en el que el señor relata que la oficial Rosa Rojas lo atendió y le manifestó que Moisés Martín, la persona que iba a tratar de liberar, no podía ser puesto en libertad ya que su caso estaba en revisión y que eran procedimientos de orden administrativo que por órdenes de arriba. Esa frase es muy usada en Nicaragua para demostrar de dónde viene el poder que invade todas las instituciones. expresando además en su resolución el tribunal que esto es una abierta rebeldía en el poder judicial y una total obstrucción a la justicia. O sea, es el mismo poder judicial el que está también denunciando lo que está ocurriendo por la falta de respeto de los cumplimientos de las órdenes de libertad de los jueces, porque tiene que llegar posteriormente una orden del Ministerio de Organización diciendo, sí, pónganlo en libertad o no lo pongan en libertad. Una situación completamente aberrante. La situación se mantiene. Esto incluso con los que están gravemente enfermos dentro de los penales. Un ejemplo ilustrativo, porque nosotros tenemos un ejemplo grave de cada situación. Es el caso del señor Isaías Romero, de quien la jueza primero del Distrito Penal de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria ordenó al director del centro penitenciario hasta tres veces seguidas su traslado a ni siquiera de libertad, sino traslado a medicina legal para su valoración por parte del médico forense. No lo logró. No lo ha logrado. La falta de atención médica oportuna ha conllevado la muerte de personas, como ocurrió recientemente este año con el señor Rafael Moncada, que cumplía una condena de 15 años de prisión en el centro penitenciario de Estelín. A pesar de que sus familiares solicitaron la valoración de un especialista, las autoridades nunca le dieron importancia, nunca tramitaron la solicitud ni le dieron respuesta, hasta que finalmente, recientemente, esta persona falleció esposado a la cama donde estaba postrado por padecer de tuberculosis. El incumplimiento de órdenes judiciales de libertad es constante y contrasta de manera evidente con la liberación arbitraria al margen de la ley que regularmente el presidente de la República de manera antojadiza y en forma masiva realiza. Entre 2014 y 2016 liberó sin ninguna facultad para ello, sin ninguna forma jurídica, más que su orden dada a los tribunales de mil, de dos mil dieciséis a dos mil, de dos mil catorce a dos mil dieciséis de mil, de ocho mil ciento cuarenta y nueve personas privadas de libertad y en dos mil diecisiete les libró en diciembre a ochocientas ochenta y tres personas sin ningún tipo de control de legalidad o judicial atribuyéndose funciones que no le corresponden vulnerando el principio de independencia de poderes del Estado y la coordinación armónica que debe existir entre ellos. En 2014, el Centro Penitenciario de Tipitapa, que es el más grande, inauguró la Galería 300 para albergar a supuestamente a trescientas personas privadas de libertad catalogados de alta peligrosidad. Según familiares de los detenidos, estas celdas son completamente cerradas con una puerta de metal con un pequeño agujero de cinco a diez centímetros que limita la ventilación y la luz natural que únicamente entra por unos agujeros en el techo. Miden aproximadamente dos metros de ancho por dos metros de largo y solo cabe una pequeña vinculación y tienen solamente una litera y un reducido espacio para caminar. Y la visita a esta área de estas personas se encuentra no de vis a vis, no se encuentran personalmente, sino que se realizan a través de un vidrio y se comunican internamente solo a través de un teléfono y sus conversaciones son grabadas. De esta situación gravísima a la que no hemos tenido jamás acceso, queremos presentar dos casos concretos para terminar. Son las del señor Marvin Vargas y la de Santo Sebastián Flores Castillo. para ambos en diferentes momentos hemos solicitado medidas cautelares. Marvin Vargas dirigía la fundación, una fundación Cachorros de Sandino y a la raíz de su participación en una protesta pacífica reclamando derechos para los desmovilizados de guerra de los años ochenta, fue sometido a juicio arbitrario y condenado a cinco años de prisión por estafa. Se le captura supuestamente por alteración de orden público y se le condena por estafa dentro de la cárcel. En 2015 se ordenó su libertad condicional, pero las autoridades penitenciarias se negaron a cumplirla. En 2016 Marvin Vargas cumplió su sentencia condenatoria por estafa. Nuevamente se desagató la orden de libertad y por el contrario en abril de 2017 después de cuatro meses de detención ilegal fue acusada nuevamente por tráfico de estupefacientes dentro del penal y condenado a la pena de doce años de privación en juicio a puertas cerradas y con altos dispositivos de seguridad. Lo contradictorio y gravísimo de este caso es según su familia el señor Vargas había permanecido casi siete meses castigado en la galería 700 en qué momento 300 en qué momento cometió ese delito en tal aislamiento y sin derecho de visita ni de ingreso de alimentos por lo que esta pena es otro mecanismo para mantenerlo bajo prisión cumpliendo prácticamente una cadena perpetua pena que es existente en Nicaragua. Finalmente otro caso grave es el del señor Santo Sebastián Flores Castillo un joven abogado que reclamó públicamente al presidente de la república el presunto abuso sexual cometido presuntamente por esto este en contra de su hermana menor de 15 años de edad. Por eso es que todo mundo habla de el preso de Daniel Ortega. A Flores Castillo se le imputó la comisión del delito de violación en otra persona. fue juzgado y condenado por un juicio irregular en el incluso se le nombró como defensor al abogado personal del presidente Ortega el doctor Ramón Rojas que había defendido al presidente en la acusación por presunta violación en su hijastra Soyla América Narvaez. Este caso lo conoce esta honorable comisión porque el 8 de febrero de 2017 su anciana madre Elpidia Castillo solicitó medidas cartelares que tienen el número MS 8017 y actualmente se encuentra en trámite y esperamos que sea resuelta favorablemente por esta honorable comisión. Los familiares de Flores señalan que Santo Sebastián lo han torturado lo manejan empernado las 24 horas en una celda de la Galería 300 que en una ocasión lo mantuvieron 45 días desnudos ocho días sin probar alimento obligado a tomar agua contaminada y a todo eso el funcionario se resiste y tampoco nos dejan entrar le cancelan sus visitas lo cual hemos comprobado porque hemos tratado de acompañar personalmente el CENIL a la madre de este preso. Honorable comisión con mucha preocupación finalmente llamamos de manera especial la atención sobre este caso porque según su madre quien por fin pudo verlo durante diez minutos el pasado cinco de febrero su trato en el penal se ha agravado y se encuentra al límite de perder la vida su destrucción su deterioro físico y psicológico es evidente resaltamos y queremos leerle parte de la última carta que santo sebastián envió a través de su madre y él dice ya no soporto más tanta tortura me dan medicamentos orales en contra de la voluntad de mi voluntad sin saber qué son y para qué sirven y otras veces me inyectan sin saber por qué y lo que después me provoca es mucho debilitamiento fatiga mareos náuseas deseos de vomitar dolor de la columna y migraia intensa fin de la cita muchas gracias me sigue en la palabra Wendy Flores gracias las situaciones mencionadas han provocado anotinamientos en diferentes momentos que han sido resueltos con represión por parte de los centros penitenciarios sin que medie ningún tipo de diálogo una de las protestas que mayor connotación tuvo fue la ocurrida en marzo del año 2016 cuando el centro penitenciario de Tipitapa instaló inhibidores de señales telefónicas para impedir el uso de celulares celulares que incluso según familiares son vendidos por funcionarios penitenciarios en actos de corrupción la alternativa que dejan frente al tema de los celulares es el sistema de tarjetas valoradas entre 300 a 500 córdobas equivalentes a 10 y 16 dólares aunque la medida respecto del uso de celulares o de las limitaciones pudo ser legítima la represión de las autoridades fue desproporcionada según expresaron familiares de privados de libertad estos mandaban mensajes diciendo prima ayúdenme por favor nos estamos muriendo no tenemos agua ni luz nos tienen bien golpeados tirados en el piso desnudos sin nada los derechos humanos donde están somos humanos no somos perros cerramos la cita mientras otros informaban mediante mensajes a sus familiares diciéndoles que la ropa los agentes penitenciarios se les llevaron todas las pertenencias ropa zapatos chinelas utensilios de cocina con los cuales hicieron un volquete y le prendieron fuego por lo que ahora duermen desnudos sin sábanas sin utensilios para comer solo tienen que extender la mano porque no hay platos y sus manos se queman con la comida caliente y no se pueden quejar o si no los golpean el 6 de marzo de ese año cerca de 100 mujeres exigían fuera del penal información y restablecimiento de la visita frente a esta represión que hubo la respuesta igualmente fue represión ya que fueron golpeadas detenidas e impactadas con chorros de agua a presión de vehículos de los bomberos lo que fue constatado por un equipo del CENID que al llegar las vio totalmente mojadas en ese caso no nos permitieron ni el ingreso al centro penitenciario ni información ni siquiera en las unidades policiales donde fueron detenidas las mujeres vamos a resaltar tres testimonios de mujeres que salieron en libertad y explicaron la forma en la que fueron detenidas una de ellas dijo que las dejaron con todo su cuerpo murado desde el rostro hasta el resto de su cuerpo les quitaron los zapatos y las lanzaron hacia las cenizas de las llantas que las manifestantes habíamos estado quemando provocando quemaduras en los cuerpos y llagas en las plantas de los pies nos dijeron que si volvíamos a protestar o íbamos a los medios o a los derechos humanos decían ya saben cómo está la situación ni se presenten al centro penitenciario otra detenida señaló nos tomaron una gran cantidad de fotografías nos quitaron las pertenencias nos llevaron a una oficina y oficiales mujeres nos dijeron que una por una nos quitáramos la ropa e hiciéramos 20 sentadillas mientras una comisionada dijo eso es lo que querían ya están contentas luego nos trasladaron a diferentes celdas de la policía ahí cerramos la cita luego de esta protesta a muchas de ellas les quitaron el derecho a la visita y las amenazaron con no reanudarlas y seguían denunciando otras denuncias que están relacionadas contra centros penitenciarios es el hecho de condicionar el ingreso de las mujeres requisándolas obligándolas a desnudarse obligándolas a realizar sentadillas y realizar requisa vaginal contra su voluntad en búsqueda de droga o celulares denuncias que han sido del conocimiento del ministerio de gobernación sin que dé respuesta estos comportamientos no difieren de la situación que sufren los detenidos en celdas policiales entre 2014 y 2016 se recibieron 1850 denuncias con un alto número de hacinamiento debido a que el sistema penitenciario no tiene capacidad de recibir más privados de libertad y los dejan en unidades policiales ello ocasionó que en 2014 que en 2012 14 delegaciones policiales con capacidad de 662 personas hubieran 1523 y en 2014 de 10 unidades para 592 personas hubieran 2063 detenidos con una sobrepoblación del 71% este hacinamiento ha causado drásticos problemas en la salud de las personas el caso de Juan Rafael Lanzas Maldonado detenido el 29 de diciembre del 2017 terminó perdiendo sus pies a causa de una golpiza y de que en la de celda donde fue llevado no había condiciones estaba durmiendo en el servicio y según él decía públicamente de los golpes se me fueron poniendo los pies como morados sentía como hielo no podía ponerme de pie y los presos me orinaban encima él fue trasladado a recibir atención médica hasta el 11 de enero del 2018 desde la fecha de la detención y posteriormente el 23 decidieron amputarle sus pies hay detenidos que han fallecido y las razones se desconocen por ejemplo Francisco Ponce en 2015 fue detenido en auxilio judicial El Chipote y le negaron la información de la detención a la familia al juez ejecutor y luego informaron que se había suicidado con su propia camisa manga larga el problema aquí es que los familiares al recibir el cuerpo dijeron que mostraba signos de tortura en sus manos en sus costillas y que además cuando fue detenido no tenía ninguna camisa manga larga Juan Antonio Aguilera en agosto del 2016 detenido y golpeado con violencia ese mismo día según la policía falleció de un infarto los familiares recibieron el cuerpo de medicina legal con totalmente en una bolsa cerrada con instrucciones de no abrirla los familiares al llegar a su casa abrieron una bolsa y tomaron fotos y videos del cuerpo el cual presentaba evidencias de golpes físicos el ministerio público no acusó porque supuestamente medicina legal dijeron que la muerte se calificaba como muerte súbita por inhibición relacionándola con la presencia de estómago lleno y la actividad física secundaria la fuga fuga que según sus familiares nunca se dio cedo la palabra a la doctora Jael Quiroga muchas gracias respecto de la situación de los detenidos en la cárcel del Chipote resultan frecuentes las denuncias de personas extranjeras que son detenidas arbitrariamente y privadas de la libertad hasta una semana sin ser llevados ante autoridad competente tal es el caso del estudiante Giovanni Torres de nacionalidad mexicana quien presentaba señales visibles de haber sido golpeado en su rostro no obstante según la versión policial y fiscal el joven Torres se habría autolesionado información verbal sin que haya sido resultado de una investigación en la que se hubiera esclarecido los hechos ocurridos igualmente José Manuel Trejos también de nacionalidad mexicana permaneció dos meses en detención preventiva antes de ser entregado a su gobierno en el caso del costarricense José Tífer consternado por el encerramiento descubrió el chipote como diciendo allí le llaman el cocodrilo voy caminando descalzo me meten a un cuarto oscuro oscuro yo escucho que me habla la gente el oficial me dice tenga cuidado era tan oscuro que no podía verme ni las manos poco a poco mis ojos se acostumbraron agregó que la selva medía unos dos metros de ancho por tres de largo compartiendo con otros tres prisioneros recientemente la ciudadana africana María Tanga fue detenida luego de haber ingresado al país y haber pedido públicamente resultados en la investigación por el homicidio de su hijo Van a quien había sido asesinado cuando cruzaba el país rumbo a Estados Unidos luego de un supuesto intercambio de disparos entre agentes policiales y militares con nicaragüenses que trasladaban a los migrantes la señora Tanga fue trasladada a la cárcel Chipote y diez días después de su detención fue acusada de ser parte de una red de tráfico de migrantes en una audiencia que no contó con traductor oficial y al igual que otras se realizó a puerta cerrada con alto dispositivo de seguridad continuando con las denuncias sobre la actuación arbitraria de la policía nacional CENIT ha conocido de denuncias sobre la represión violenta contra personas que ejercen el derecho a la protesta social en particular contra los campesinos que luchan contra la industria extractiva y la construcción del canal por el impacto y con sus suficientes argumentos la policía lo detiene traslada a los manifestantes de diferentes territorios del país hacia Chipote en Managua sin acceso a abogados familiares ni defensores de derechos humanos adicionales adicionalmente la reforma al código penal y procesal penal contenida en la ley 952 de 2017 que establece únicamente prisión preventiva para una serie de delitos así como la legalización de la práctica inconstitucional de la policía de trasladar a los detenidos desde cualquier parte del país hacia Managua vulnera el derecho de los detenidos a acceder a medidas alternas a la prisión incrementando la población carcelaria y vulnerando el derecho a ser juzgado por su juez natural nosotros tenemos unas peticiones honorable comisión interamericana doy paso a las peticiones o ustedes tienen preferiríamos que lo hicieran al final quiero darle la palabra a los comisionados no sé si la relatora de país quiere iniciar o sí gracias presidenta muchas gracias por la exposición la verdad que varios de los testimonios que ustedes han dado dejan la piel de gallina como decimos en Chile estoy bastante impactada con algunos de los testimonios bueno yo acabo de asumir en la comisión y entre las relatorías que tengo en la relatoría de Nicaragua y lo primero que quería decir es ponerme a disposición tanto de la sociedad civil nicaragüense como también del estado de Nicaragua que lamentablemente no vino pero sí manifestar mi disposición para poder colaborar en estos asuntos como en otros ciertos desafíos y violación a derechos humanos en Nicaragua lamento mucho que no haya estado el estado me habría gustado poder tener un diálogo con ellos también y una pregunta muy puntual porque en realidad me parece que el relator de personas privadas de libertad es el que más preguntas debe tener pero una pregunta puntual es el rol de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos en todas estas denuncias que ustedes han hecho entiendo que es autónomo y entiendo que ellos son el mecanismo nacional de prevención de tortura en Nicaragua y quería saber si en la práctica más allá de la legislación cumple su rol si funciona como opera me gustaría conocer un poco más sobre eso muchas gracias gracias comisionada comisionado Joel gracias presidenta y al igual que mi colega la comisionada Urrejola me quedé sumamente conmocionado por el panorama que ustedes están reflejando creo que la situación la podemos dividir en tres partes una tiene que ver con las políticas carcelarias que sigue en Nicaragua la segunda tiene que ver con el respeto al debido proceso de las personas que se encuentran privadas de su libertad aquí nos han señalado casos muy concretos de personas cuyos derechos están siendo violentados casos específicos inclusive de personas que con órdenes de libertad siguen recluidos y tercero y más grave me parece que también estamos observando una situación de negación de acceso a las defensoras y los defensores de derechos humanos para ir en auxilio de esta población privada de su libertad el día de ayer en esta misma sala en un evento de promoción presentamos el más reciente informe de la comisión sobre medidas para reducir la prisión preventiva y lo menciono en el contexto de Nicaragua porque precisamente uno de los puntos de política carcelaria que debiera estar atendiendo el Estado tiene que ver con reducir la medida de prisión preventiva entiendo que inclusive es un tema abordado en la ley que de manera natural pues va a reducir el hacinamiento que existe y que es de grave preocupación toda la información que ustedes nos han proporcionado nos va a ayudar mucho para que junto con mi colega la comisionada Orrejola la relatora para Nicaragua y con la mesa directiva podamos diseñar una estrategia a través de las herramientas con las que cuenta la comisión para poder tratar de ayudar a solventar esta situación yo también lamento que no esté aquí presente una representación del gobierno de Nicaragua pero eso no impide que tengamos que busquemos un acercamiento que la comisión lo busque con el propósito de escuchar qué es lo que está sucediendo en Nicaragua en sus cárceles necesitamos empezar por tener este acercamiento a partir de la información que ustedes nos proporcionan sin perjuicio de echar mano de los mecanismos con los que cuenta la comisión contenidos en su estatuto y su reglamento para poder atender esta situación que me parece que es de urgencia yo solamente quisiera para tener el panorama completo en esta oportunidad quisiera que compartiese con nosotros si hay algún otro organismo internacional que haya hecho alguna gestión directa con Nicaragua sobre esta sobre esta situación ya mi colega la comisionada rejola preguntó el rol del punto focal de la convención contra del mecanismo nacional de la convención contra la tortura es algo que también me gustaría escuchar pero también saber si algún otro mecanismo de Naciones Unidas y el comité internacional de la Cruz Roja han tomado alguna alguna acción solamente para terminar de tener la información quiero que a partir de este momento podamos tener una comunicación fluida nos ayuda mucho la información que ustedes tengan para que entonces podamos nosotros subsecuentemente acercarnos a las autoridades nicaragüenses conocer su dicho ver cuál es la opinión que ellos tienen y a partir de ahí tratar de cooperar con ustedes con sus representados con las víctimas y atender esta situación tan pronto como sea posible gracias comisionado comisionada muchas gracias presidenta yo tengo dos preguntas también muy tocada impactada por las informaciones las denuncias la gravedad la primera sobre el marco jurídico y las políticas públicas de prevención y combate a la tortura si hay una ley que establece el tipo penal autónomo del crimen de tortura es en Nicaragua no lo sé se firmó el protocolo facultativo de la convención con la tortura de la ONU con el deber jurídico internacional de crear una institución no propia para hacer la investigación como la comisionada Antonia planteó y también aquí la ausencia de mecanismos independientes para investigar si pudieron aclarar y el segundo punto es la transparencia y el monitoreo del cárcel yo me acuerdo del relator de la ONU Nigel Rodley que siempre para este tema de la tortura la tortura es un crimen de oportunidad hay que reducir y eliminar la oportunidad de la tortura eso se hace sobre todo con la transparencia con la luminosidad y no con la opacidad entonces como en termos de transparencia de monitoreo muchas gracias muy bien yo solo apuntaría a tener también la posibilidad de mayor información del trabajo que tiene el sistema judicial frente a el no cumplimiento de sus órdenes judiciales y si efectivamente el sistema de justicia está haciendo alguna acción para revertir eso porque precisamente si el mandato o si la orden judicial se emite pues creí entender que para ser efectiva la medida necesita la autorización de un ente administrativo entonces yo creo que ahí eso cuál cuál es la posición del sistema judicial y qué acciones está tomando el sistema de justicia en esa línea yo tuve oportunidad de ver a través de los medios de comunicación el caso del joven que perdió sus piernas y realmente una prueba palpable de una situación de tortura dentro de las cárceles entonces para nosotros es muy importante contar con esta información y las acciones que se han realizado para para buscar una respuesta y las limitaciones que se tienen para obtener esta respuesta de manera que podamos desde la comisión también utilizar los como decía el comisionado Joel los mecanismos y herramientas para solicitar al estado la información correspondiente y poder poder cruzarla es realmente preocupante la situación que viven los privados de libertad la comisión tiene hoy un una una documentación de prácticas de buenas prácticas para atender lo que implica precisamente estas violaciones de derechos humanos y que los únicos responsables son los agentes del estado por la obligación que tiene el estado de una protección frente a las personas que están bajo su custodia vamos a darles cinco minutos más para que pudieran ustedes hacer las conclusiones de las que querían llegar o algún otro apuntalar alguna de las preguntas que han hecho los comisionados sin perjuicio de poder recibir absolutamente toda la información que tengan directamente a la comisión muchas gracias señores comisionados nos parecen muy oportunas las preguntas y absolutamente necesarias y se enmarca precisamente la primera respuesta sería la presentación de las recomendaciones que abren un poco el espacio para lo que ustedes están proponiendo muchas gracias y el primer petición que nosotros hacemos es que la honorable comisión interamericana exhorte al estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad y en consecuencia haga público un informe del subcomité de prevención de la tortura de Naciones Unidas ha sido un secreto y no ha sido posible que lo digan públicamente lo informen sobre de tal suerte que se puedan implementar las recomendaciones que pongan fin a ese estado de cosas inconstitucionales en las cárceles y centros policiales del país también teníamos precisamente para que el estado para que inste al estado a cumplir con las recientes recomendaciones de la comisión interamericana sobre reducción del uso de la prisión preventiva eso es muy importante para nosotros urja a Nicaragua presentación de sus informes periódicos a los órganos de tratado de naciones unidas considerando que lleva más de cuatro años de retraso en sus informes ante el comité contra la tortura y al comité de derechos humanos lo que limita la capacidad de escrutinio y diálogo constructivo con estos organismos para la mejoría de la situación de tortura tratos crueles inhumanos y degradantes cuarto que recomiende al estado de Nicaragua a que se clausuren las celdas preventivas de la dirección de auxilio judicial nacional de la policía como una garantía de no repetición quinto que solicite al estado de Nicaragua cumplir con las órdenes de libertad emitidas por el poder judicial nicaragüense y que el ministerio de gobernación se abstenga de realizar revisiones a estas al margen de lo establecido en la ley en la constitución que inste al estado de Nicaragua a garantizar el máximo de recursos disponibles para que en el menor tiempo posible se mejore la infraestructura y elimine el hacinamiento en los centros penales 7 brinde el indispensable acceso a la información a fin de conocer la población penal actual su distribución y nuevas capacidades en las instalaciones de los centros penitenciarios como en las celdas preventivas de la policía exhorte al estado de Nicaragua a realizar capacitación en derechos humanos para los funcionarios encargados del manejo de los detenidos y privados de la libertad que adopte un protocolo especial para la investigación de las muertes y denuncias de torturas y malos tratos de los privados de la libertad para que este tipo de violaciones de derechos humanos supere la impunidad y sean finalmente esclarecido que permita esto es muy importante permita el acceso de los defensores de derechos humanos del cenit hay una prohibición hay un impedimento de la labor de los defensores de derechos humanos del cenit para entrar a las cárceles y a los centros penitenciarios esto va en contra de los derechos de los defensores de derechos humanos por supuesto la OMCT ha enviado muchas cartas al presidente de la república pidiendo precisamente que no le impidan a los miembros del cenit entrar ha sido en vano no hemos tenido nosotros respuesta en la OMCT y últimamente se niegan a recibir las comunicaciones que enviamos solicite también al estado en Nicaragua formalmente realizar una visita in situ para verificar la grave situación presentada y retome las mayores preocupaciones manifestadas en esta audiencia en su comunicado sobre el presente periodo de sesiones y finalmente que incluya a Nicaragua en el capítulo cuarto del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muchas gracias bueno ahora sólo para responder a algunas preguntas que nos han dirigido mecanismo nacional de prevención de la tortura en poder de la Procuraduría o en manos de la Procuraduría de Derechos Humanos absolutamente nula su labor públicamente se conoce en los casos de tortura la gente denuncia pero no hay un sistema de monitoreo ni de información ni de publicación de informe no hay ninguna respuesta el marco jurídico nacional plantea el delito de tortura al que incluso el Comité contra la tortura hizo recomendaciones de mejorar este tipo penal y adecuarlo a la convención todavía la reforma no se ha hecho pero también hay un delito dentro del código penal que se llama detención ilegal que podría operar para este tipo de casos pero ni la fiscalía ni los abogados se atreven a acusar a las autoridades policiales o penitenciarias frente a este tipo de casos entonces las víctimas no logran encontrar pues una respuesta o una salida el sistema judicial envía suplicatorios en el marco de la tramitación de los recursos de aveas corpus suplicatorios a la corte suprema de justicia para que la corte se dirija al presidente de la república y que se cumplan las órdenes de libertad sin embargo vemos que y lo dijimos al inicio de nuestra presentación la destrucción de la institucionalidad y el sometimiento de todos los poderes del estado es lo que hace que no funcione ninguna de las normas legales ni de los recursos establecidos ni que lo diga la corte misma es decir es el sometimiento completo la idea de si brevemente de que presentó Wendy la verdad es la siguiente que reacciona a las diferentes instancias del poder judicial en los casos concretos mandan suplicatorios mandan reiteran la orden de libertad y ha habido casos en que los jueces de ejecución de pena se han visto obligados a poner multas a los jueces a los miembros del sistema penitenciario que no cumplen la orden de libertad sin embargo todo eso no se cumple y después de eso no hay una acción de fondo no hay una acción seria de parte del sistema judicial como tal para buscar cómo corregir esta situación y eso es una consecuencia evidente de prácticamente de la politización que existe en todas las instancias del gobierno en el país y específicamente la falta de independencia del poder judicial a ver ah bueno finalmente les diríamos este sí que que han habido diferentes esfuerzos a nivel internacional para buscar cómo prevenir eso en conjunto con la organización mundial contra la tortura se logró que llegara cuando le correspondía a su comité de prevención contra la tortura hizo un informe activo durante una impecable que hicieron esta actividad durante nueve días en todo en todo el país en 2014 hizo un informe que al salir en su comunicado dijo lo siguiente la situación actual de las personas privadas de libertad en Nicaragua es sumamente preocupante sin embargo ya emitió su informe se lo presentó al gobierno nos cuenta por fuentes fidedignas la obligación era del comité del subcomité de hacer público ese informe si el gobierno hacía dos cosas o no lo publicaba o manipulaba la información ninguna de las dos cosas ha hecho el gobierno y también el subcomité no ha hecho absolutamente nada es así como trata a todos los órganos de derechos humanos de los mecanismos de protección de derechos humanos de naciones unidas pero esperamos que esta vez este propósito demostrado por la comisión en esta audiencia que nos reconforta que nos deja dar con fuerza para llegar a Nicaragua a seguir luchando este podamos hacer algo y romper ese doble estándar con que maneja al sistema internacional este el presidente de Nicaragua muchísimas gracias creo que hemos logrado recabar una información importante y algunas de las preguntas de los comisionados han sido debidamente resueltas nuestro agradecimiento nuestro reconocimiento también por el esfuerzo del trabajo que se hace la comisión sostiene su compromiso para realizar los procedimientos y los trámites que sean necesarios para trabajar creo que es importante contar con el informe si ustedes lo pueden remitir para la para la comisión es muy valioso porque nos permite hacer ahí un cruce de la información a todos los presentes por la su presencia por la asistencia a esta audiencia reiterando nuestro sentimiento de pena por no poder contar en esta audiencia con el Estado pero mantenemos nuestra posición del llamado al Estado a presentar sus comentarios y sus opiniones muchísimas gracias y damos por terminada la presente audiencia gracias